para el que va a hablar en el día de hoy, que tiene que ver exactamente con todo lo que está sucediendo en la ciudad de Buenos Aires, porque Morales es precandidato a presidente, pero nosotros tenemos una precandidata también a presidenta, que es Patricia Bullrich, y un diputado, que fue compañero tuyo también, que es... Y gran amigo, y ha sido flamante papá de IVA. Lo vamos a saludar y a felicitar, porque estrena Paternidad, por un lado, y le damos las muy buenas tardes a Fernando Iglesias. Diputado Iglesias, ¿cómo le iba el doctor Jorge Enríquez? María Luján Batallán, lo saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, María Luján? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto estar con ustedes. Gracias, Fernando. Te paso a paso, como estamos, tenemos un monitor acá. Ahora, Morales fue acompañado de Miguel Base, Julio Martínez, que es lo que alcanzo a ver ahora, y Ángel Rosas, a la rural. Digo, para que nos ubiquemos como viene la interna de Juntos por el Cambio. La primera pregunta que te quiero decir es que hay como un sentimiento, hoy estaba en un almuerzo con la gente de la Cámara Francesa Argentina, que expuso el programa económico muy atinadamente y atildadamente, Luciano Laspina, Lucho Laspina, y hay como un sentimiento de la gente que dice pero esto hace peligrar la unidad de Juntos por el Cambio. No, 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 la gente no comprende que al contrario, esto me parece que es hasta cierta medida necesario para que dentro del espacio nuestro, que nadie va a sacar los pies del plato, porque sabe que el que saca los pies del plato está condenado al ostracismo político porque facilitarle que el populismo siga otros 70 años más en la Argentina. Entonces, me parece que esto es cierto, que a veces las internas hay que bajar un poco un cambio, pero pienso yo siempre que las internas, los americanos, por ejemplo, Tamara Harris dijo barbaridades de Biden y terminó siendo su vicepresidenta. Por eso hay que llevar un poco a la gente, me parece esto, ¿no? Porque esto es propio, vos lo ponés muy claro, esto es propio del mesianismo, de las dictaduras, de que un día te levantes a la mañana y te diga una señora como la condesa, la doquesa del Calafate, que decide a dedo, dice, bueno, va a ser Alberto Fernández, y entonces aparece un señor como Dadi Uriva que dice que están esperando que le diga si tienen que ir a mordisquear a la gente o tienen que lamarle la mano, o sea, me parece que esto es horrible. ¿Vos cómo estás viendo este momento de lo que sucedió en este fin de semana? Que, por supuesto, es molesto porque se alteran reglas de juego, pero me parece que es necesario a veces las internas para que la gente elija y esto para mí fortifica a los partidos, no sé cómo vos lo ves. Sí, coincido con las observaciones que hiciste, me parece que a mí no, claramente el apoyo de Patricia Bullrich, me parece que la movida de Horacio no fue, ¿cómo decirlo? No fue honesta en el sentido de que él pertenece al PRO, había dos decisiones posibles, me parece que la que tomó es la menos acertada, pero eso es discutible. Lo que no es discutible es que cualquiera de las dos eran legítimas porque, de hecho, la otra es la que se utilizó en la última elección y el que la aplicó fue el propio Barreta. Entonces, entre las dos es razonable por una cuestión mínima de respeto que alguien que pertenece al PRO prefiera la opción que beneficie al candidato del PRO, ¿no? Y me parece que en ese sentido la decisión de Horacio es equivocada y contraria a muchas cosas que estamos viendo, ¿no? Acabamos de ver, por ejemplo, que el PRO, cuya presidenta es Patricia Bullrich, intervino al PRO de Mendoza para evitar que Demarchi se presentara por afuera de Juntos por el Cambio con el sello del PRO. Ahora el PRO va a estar donde tiene que estar, junto a los radicales, en una provincia que el radicalismo viene borrando desde hace tiempo y lo viene haciendo bien. Acá en Capital Federal hacemos exactamente lo contrario. Entonces, me parece que la decisión de Horacio no es leal con sus aliados políticos históricos, con el partido al que pertenece, pero tampoco me parece que hay que exagerarla tanto. Yo veo titulares que son absurdos, gente que habla de guerra, ¿no? La gente dice, no se peleen, dicen eso, no se peleen. No, no, nos peleamos, estamos discutiendo y los argentinos tenemos que... Porque, ¿cuál es la alternativa a un partido que tiene discusiones internas y muchos candidatos? Bueno, un partido que no tiene candidatos o que tiene un líder único con verticalidad que decide todo y todo el mundo se calla la boca hasta que después los crucifican y ponen a otro. Digo, eso ya lo tenemos, llaman peronismo, lo que les gusta es el sistema de manejar los partidos, tienen a quien votar porque el peronismo ha hecho siempre así. Nosotros podemos objetar, alguno podrá objetar el tono, pero me parece que se exagera cuando se habla de guerra y cuando se nos pone al mismo lado del oficialismo. Acá yo no he visto que Mauricio dijera que Horacio... Bueno, Mauricio lo acaba de decir, Macri dice, dio por terminada la crisis en el PRO para no afectar a Juntos por el Cambio como fuerza política, pero advirtió que Larreta no respetó a Vidal y a Bullrich. Digamos, como que lo da ya por claro, hoy cuando salió de la Rural lo dijo. Digamos, como que no es algo que le haya gustado. Y tal vez muchos, o sea, consideramos yo también, siendo periodista, también considero que la culpa no es lo de los medios que dicen que hay una guerra, es que no podemos equipararnos en cuanto a la pelea interna con lo que es el oficialismo en este momento. Y a la gente está muy desgastada, estamos todos los ciudadanos, estamos tan desgastados que, de nuevo, tener otra fricción más es como que nos agota a todos, ¿no? Esto es, me parece, la crítica que uno puede hacer desde adentro. Y que también hay que hacerla, si también queremos elecciones y decimos somos tan amplios para todos, también tiene que haber una aceptación de la crítica que no era el momento, que no fue atinado lo de Larreta y que, bueno, obviamente la gente, por lo menos los porteños, estamos bastante en desacuerdo, ¿no? Hablo desde la gente que yo conozco que me rodea, mi microclima. No, sí, 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 pero es así. Fernando, se habla mucho del equipo y del programa. ¿Qué podés decir de esto? Para mí, el equipo y el programa, para mí, es tener las ideas y de ahí las puede instrumentar gente que esté capacitada, pero no decir, Patricia no está mostrando el equipo. Me parece que... Bueno, a mí me parece que la gente que rodea a Patricia Bullrich conforma un equipo potencial que se terminará de completar y se irá decidiendo con el tiempo. Me parece, por ejemplo, que Luciano Laspina es un gran economista y un personaje muy valioso. Me parece que Federico Pinedo, también en los temas que tienen que ver con relaciones internacionales... En ese ámbito, perdón, en ese ámbito no te excluyas vos, que vos mismo también sos un... Bueno, yo estoy trabajando en temas que tienen que ver con cultura y con Mercosur, que son dos de los temas que siempre he trabajado y también estamos tratando de aportar ideas, vos sabés, en el ámbito jurídico también hay mucha gente. Digo, me parece que se repiten cosas a nivel del periodismo que no tienen demasiado fundamento, que tienen fundamento en toda una serie de prejuicios. Yo escuchaba acá, viniendo para acá, no voy a hacer el nombre del periodista, dejándose de la falta de programa, dice, pero luego la oposición se dedica a pelearse y no tiene propuestas. Un minuto antes, él mismo acababa de dar la noticia de la presencia de todos los candidatos a presidente, juntos por el cambio, en la rural, frente a empresarios y sectores importantes, explicando cuáles son los programas. Termina de pasar eso y pasa a decir que la oposición no tiene programa. Entonces me parece que es toda una serie de lugares comunes. Y déjame decir una cosa más. A mí me tiene un poco cansado este tema de que todos son iguales porque todos quieren el programa. La verdad es que si yo leo una crítica y le haría la oposición al peronismo, no es que han querido el poder, sino que no lo han querido. Por eso el peronismo, que tiene una base dura de partidarios de un 20% de la población, no más, y creo que soy generoso, y que tiene un consenso que a veces llega al 50% de votos, perfecto, pero que es la mitad del país, ha gobernado el 80% del tiempo. Porque el peronismo sí tiene vocación de poder. El problema de la oposición no es que tenga demasiada voluntad de poder, es que durante mucho tiempo no la ha tenido, y por eso nos han gobernado los muchachos y por eso nos va como nos va. Ojalá, yo aplaudo que los líderes políticos, juntos por el cambio, se preocupen por el poder, quieran construir por el poder, hagan claras cuáles son sus propuestas, digan por qué les parecen buenas las propias y mejores que las de los demás, y eso de todo el mundo lo llaman democracia. En la Argentina parece que causa escozor, hay gente que después te dice, ah, pero siempre eligen los candidatos a dedo, en una mesa de cuatro, y ahora te piden eso, ¿cuál es el líder, juntos por el cambio, y cómo quieren que lo elijamos? Se eligen las FASO, si no es a dedo. No era que nos estábamos en contra de elegir a dedo. Bueno, me parece que se dicen muchas cosas muy contradictorias y sin ningún tipo de información, sobre todo, no tanto por la gente, sino por los periodistas y analistas políticos que deberían estar un poquito mejor informados. Sí, el punto fundamental también tiene que ver con que hay mucho hastío y hay hastío de la política en general, entonces después se envuelven a las distintas fuerzas que integran, juntos por el cambio, en esto, ¿no? Y lamentablemente se lleva a las de perder, porque es como estar todo el tiempo en crisis, eso es lo que se siente. La gente puede llegar a sentir... Bueno, pero María Luján, está muy bien todo lo que vos decís, pero estamos así porque la gente es la que votó esto. Es cierto. Porque vos te la pasás votando al peronista. Es cierto. Durante 20 años, y después de tres gobiernos desastrosos, y como lo dejaron el país en el 2015, volvés a votar al cuarto gobierno peronista y después te canta la política, bueno, no sé. Se hace que va. Sí, es cierto. Hay un 48%, no digo esto, pero un 48% que tendría que bajarse un poco del enojo, porque fueron los que votaron esto, ¿no? ¿Cuánta gente? Es el hastío de la gente, es el hastío con las decisiones de la gente. La única vez que votan algo que no es el peronismo, siempre cuando están por darle la extrema unción al país. En el 2015 era así y ahora de nuevo. Y otra vez a lo mismo, otra vez a agarrar el muerto, otra vez a pagar la tarjeta, otra vez a gente que acepta que para salir de la calle prácticamente tiene que salir armado y vira enrejado, después le suben la luz de una pista a tres pistas y hace un escándalo. Eso es cierto. Y lo hablábamos con Lombardi, porque él, que había estado en el sur, en Neuquén, con Macri, nosotros le preguntábamos con Jorge, ¿qué pasa después? Porque cuando las tarifas empiecen a subir, cuando haya cambios que no va a favorecer a todos, porque en definitiva va a haber alguna parte que va a tener que hacer más esfuerzo todavía, inmediatamente son los del club del helicóptero, se vuelven. Es bueno, lo que dijo hoy, Macri hoy se lo dijo a los empresarios. Otros. Si seguimos con la Argentina, de la mía está, de acá no salimos más. Y es que la mía está, que está muy bien que se lo diga a los empresarios, también es la de mucha gente, la que está bien. Nosotros queremos que no haya corte de luz, pero no me subas la tarifa. Bueno, viste, todos queremos no sé qué cosa, queremos seguridad. Vos mirá lo que es el ejemplo de la semana pasada. A ver, abajo de un cartel de todos con Cristina, en la matanza peronista, de la provincia de Buenos Aires peronista, de la República Argentina peronista, los colectiveros que tienen la UTA, que es peronista, lo agarraron a trompadas. A ver, ni peronista, designado por el ladrón Kicillof peronista. Bueno, eso es el peronismo. Entonces, después escuchás comentarios de, ah, tío, con la clase política. Bueno, si vos sistemáticamente haces que la clase política dirigente de tu país sea el peronismo, y es lo que la mayoría de los argentinos han hecho durante 20 años, y vas a terminar desilusionado de la política. O sea, el día que quizás le des votes otro gobierno, le des poder suficiente, recordemos que en el 2015 nosotros llegamos, Cambiemos llegó, con un diputado de cada tres, un senador de cada cinco, cinco gobernadores de 24, la CGT, los Piquetet, de todos los demás, jugando en contra en el club del helicóptero. Entonces, se hace difícil dar vuelta al país. Yo tengo confianza, pero creo que esto del hastío de la gente... Se entiende. ...tiene mucho que ver con la superficialidad con que se voten las argentinas. Seguro, perdóname, pero seguro, porque vos te pones a pensar que la gente te dice, ah, pero hoy la pregunta que campea en todos lados es, ¿y cómo van a hacer para gobernar con la CGT en contra? O sea, es como que hubiera un destino fatal, porque si no es el peronismo, nadie puede gobernar. Hemos probado 70 años con el peronismo y cada vez no estamos igual, cada vez estamos peor, más en picada. Y todavía a mí me sulfura, cuando vos decís esto de recién me hiciste acordar algo que me sulfuraba. En las marchas que había del año 2020, que participamos vos, yo, Alberto Brandoni, Patricia Burri, que era una banderada en todo esto, escuchaba gente que te decía, no, pero ustedes, yo lo voté a Alberto Fernández, porque me pareció que era moderado, me pareció que era una cosa absolutamente distinta. Entonces yo le decía, señora, mire, si usted pensaba que era moderado y lo estaba designando Cristina, ah, no, pero él iba a tener la piscera así, pero Cristina iba a tener los votos. Esto es cuando a mí, y vos sabés que hubo gente que está en nuestro espacio hoy, que en su momento lo apoyó a Néstor, cuando todos sabíamos que el modelo de Néstor era un modelo autoritario que lo había implementado en Gallegos Primero y en Santa Cruz. Sin embargo, por eso la gente se queja, dice, no, pero... No le encontrás sentido, o sea, estos no vienen, que vienen, los trasladan de un país escandinavo al peronismo, nació acá y lo vota la gente de acá. Claro. Sí, sí, es exactamente así y me parece que, te repito, ¿cómo se va a hacer para gobernar este país a partir de diciembre? Es una pregunta que nos hacemos todos, porque receta mágica no tiene nadie, fácil no va a ser, lo que tenemos es una cierta experiencia, nos parece, creo en general, de que hay que hacer cambios de entrada, no postergarlo, ni hacerlo gradual, necesita un cambio rotundo de dirección de todas las políticas del país para poder dar vuelta y para hacer los cambios que nos permitan dar vuelta a esta situación de decadencia, una cosa, y se tiene también una experiencia con lo sucedido en la anterior gestión. Que yo creo que, yo la diciendo siempre, porque yo creo que fue una gestión exitosa, exitosísima en casi todos los aspectos, con problemas en la economía, pero problemas porque no logramos algunos de los objetivos que nos fijamos, porque además que tuvo un optimismo innecesario y falso, pero entregamos un país que estos inútiles han llamado tierra arrasada, y yo el otro día le pregunté a Rosy, en el turno de preguntas, le dije, si una sola de las características de los índices de la tierra arrasada nos iban a devolver, porque nos tendrían que devolver un país con 80.000 millones de dólares de deuda menos, nos tendrían que devolver un país con 7 puntos de pobreza menos, nos tendrían que devolver un equilibrio fiscal a 0,4% en el primario, nos tendrían que devolver un superávit comercial de 16.000 millones de dólares con la soja 340, hoy no hay un dólar en ningún lado, nos tendrían que devolver 12.000 millones de dólares de reserva, entonces todo eso fue un gran esfuerzo de 4 años de Cambiemos y del pueblo argentino, que el propio pueblo argentino, o por lo menos una parte importante de ellos, decidió rifar en las elecciones de 2019, bueno, ese cerrado y se paga. Bueno, la última, muy cortita, ¿qué opinás respecto de la candidatura de López Murcia, jefe de gobierno? Yo tengo toda la simpatía por Ricardo, lo voté a presidente, aquella vez que pudo haberse, qué país diferente hubiéramos tenido si en aquel momento... 2003, yo también lo voté en 2003. López Murcia y Carrió, entre los dos, tenían como 40% de los votos, si hubieran agarrado algún de la soja, hubieran, bueno, otro país hubiéramos tenido, creo que nos da una lección acerca de la importancia de la unidad, lo importante que es la unidad, y no dispersar el voto y votar no solamente un presidente, sino también los diputados y los senadores que le van a dar poder. Bueno, Ricardo se plantea como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y yo creo que es una persona absolutamente válida para ese lugar, pero no creo que tenga una oportunidad política concreta de transformarse en eso, después veremos cómo evolucionan las cosas, y yo creo que tiene que cumplir un rol muy importante en el próximo gobierno, porque es una persona capacitada, con experiencia, honestidad, y que tiene todo mi respeto. Bueno, Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fernando, un abrazo grande, un beso grande a tu mujer y a Eva. Gracias, gracias, Jorge. Gracias.